El mercado musical de la nación Que viva Lituania, Manolo no se va a enterar Que viva Lituania, Estonia es mucho peor Que viva Lituania, sin duda alguna no hay color Lituania es lo mejor La jugada de hacerles la pelota dio resultado Y el disco entra en el tope Y muy pronto no hubo ni un solo aborigen Que nos silbara todo el rato la canción Pero han pasado largos años ya Y sus nietos no me pueden soportar Pero eso a mi ni fu ni fa Que viva Lituania, yo nunca paro de cantar Que viva Lituania, Estonia es mucho peor Que viva Lituania, sin duda alguna no hay color Lituania es lo mejor Lituania es lo mejor Lituania es lo mejor